Tien TV presenta Tien TV presenta Se le encasquilló, míguele, 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 que yo lo juro, hágale Así te quería agarrar, Coscorria ¡Dios mío! ¡Hay que llamar al Dr. Fidecubanísimo! ¡No, no, papá! ¡Ya estoy bien! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡No van a pelar! Así que mi papá anda en negocios turbios Esta es mi oportunidad de acabar con todo y cumplir con un primer objetivo que yo tenía Es quedarme con Fernando Alonso Mi primer amor El extraño retorno de Hermelinda Mendoza ¿Quién era ese hombre? ¿Y quién es usted? ¡Estás viva! ¡Otra f***ing vez! ¡Ya verás, maldita escuincla, mamosa! ¡¿Qué es esto?! ¡Suéltame, señora! ¡Sal de él! ¡A espíritu de Martín! ¡Eli! ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú quién eres? ¿Cómo? ¿Cómo que no sabes quién soy yo, mam? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron, mamá? ¡Súpera! ¡Ahh! Esté recuperando algo Ay, me duele la cabeza Mi amor Creo que estoy recuperando la memoria De esta vida a la cual regresé Ay, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué toda la trastada mala de esta novela Me ha pasado a mí? ¿Por qué me han dado tanto golpe? ¿Por qué? ¿Por qué no la terminan así como esta novela Diz que metre de amor que está más malaza que yo? ¿Por qué no la han terminado? No quieren darme golpe Y golpe Y me quedan revivir para seguir dándome golpe Ay, ya no aguanto más Ellos quieren darme, darme, darme Y yo seguir cogiendo y cogiendo y cogiendo Pero yo no recuerdo haber cogido nada Coño, qué brúter, Melinda Te hubiera robado algo, por lo menos Un calzoncillo cagado Un sartén, algo Pero no te robaste nada A lo mejor tuviera ya en el renacer Como en cada luna Y tuviera mucho mejor Ay, ojalá pudiera encontrarme una lámpara mágica O esta estatua que Que brillan así como la Virgen de Guadalupe Para que nos arreglara la vida en menos de tres minutos Ay, Dios mío Cero, cuatro, seis, nueve ¿Tú? ¿Y eso? ¿Qué es ese vocerrón? ¿Ah? ¿Eso quién es? Eduardo Luin Llenos, usted ¿Ah? ¿Quién es? Cero, cuatro, seis, nueve ¿Acaso será la placa de un carro? No creo que no ¿O será un teléfono de esos años setenta? Tampoco, ¿ah? Mi cédula tampoco Porque mi cédula es seis, nueve, seis, nueve Ve quién es ¿Ah? Dígame quién es, por favor Carajo Ahora la gente tiene que decirle todo, pues Camina pa' allá, no pa' allá No que te atropellen, camina nada más Un pasito más Otro más Ahí, párate Compraselo, cuatro, seis, nueve Pero ¿pa' dónde camino pa' allá o pa' acá? Dígame usted que no sé Pa' acá, ven, pa' acá Ay, ¿pa' dónde? Camina pa' allá No, no, no Camina más pa' la izquierda ¿Ah? ¿Ah? Para la derecha, para la derecha Para la derecha, para la derecha Y muévete fuerte Para la izquierda, para la izquierda Dale otro paso más Dale, sigue, sigue, venga Izquierda, izquierda Estúpida, izquierda 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 Mira, mira al frente Abre los ojos Que te vas a estrellar Estúpida Ahí está, ahí está Compra Cero cuatro, seis, nueve Cuatro, seis, nueve Señorita, dame un tiempo De cero cuatro, seis, nueve Por favor Un tiempedito así Uno chiquitico así Compra más, la vieja Así nada más te vas a ganar Como doscientos dólares Y aparte tienen que jugar Las letras y el folio Y repetir el folio Ni yo sé si vamos a ganar Ahora ve allá Donde está la televisión grandota Pero primero Compra, tupida Señorita, dame bastante Dame, basta Cómo no Estamos aquí en el Miercuelito extraordinario Llevándole las incidencias Que ocurren en este sorteo Ahí vemos a la señorita Yaruzzi Yuzbeli De la Escuela La República de Chepo Ahí vemos a nuestra autoridad Abriendo la balota Y es el número seis El número seis Cero Cuatro Seis La tercera cifra De este Su primer premio Y vamos de una vez Con la cuarta De una vez Ahí vemos a la autoridad Y enroque, enroque, enroque Enroque, enroque Y dice Nueve Cero, cuatro, seis Nueve Cero, cuatro, seis En la cuarta Cifra, cifra, cifra Cifra, cifra, cifra Cifra, cifra, cifra Cifra, cifra, cifra Ahora no te estoy quejando De estar alumbrando La rosa de Guadalupe Trae esa vaina La luz muy clara Bien, voy pa'lante Manda un paso de eso No, de eso no De eso Ay, no Americas Ay, chaval Ay, chaval Ah, gané Gané Uy Gané Gané Güey 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 y ahora sí me voy a poner más rey que carenchar me y está bien y ahora sí voy a estar más buena que esta y que rá que dios valdíaz a ella me va a hacer los mandados a mí y eso sí todo me la van a pagar y todita me la van a pagar todito yo y vuelta más buena que esta mujer de callecita ella no me van a ganar ni el Zayla me va a reconocer con este cambio de look me voy a hacer pero gracias a dios tengo platito y voy a ser una buena persona y ayudar a los pobres dale como guanala cubana dale como guanala cubana un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas dale como guanala cubana dale como guanala cubana que rico oye se debe ser cirilo el de manasho de allá arriba este sapo necesita agua celia ay no que pereza yo pelea de peluca jamás a ver güey dime de lo que está ahora celia recuerdas lo que hablamos la vez pasada mmm si 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 lo de la plata lo de la droga lo de los rating bajo lo del vecino gay lo de metro de amor que ya está lo de la otra novela mani yo me acuerdo de todo vengo a proponerte que tú y yo entremos al juego celia vamos a apoyar a cataclisma ayudemos a hacer de las suyas oye si hay mucha gente buena en esta novela yo sé que hay mucho pot para nosotras todavia pot como así oye hueva que todavía podemos sacarle mucha plata para nosotras después de todo cataclisma quiere acabar con don abel para quedarse con su herencia y para apoyar el negocio de drogas de mi papá tú y yo lo sabemos todo y por eso podemos darle una mano una mano y 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 Qué linda mi amara. Óigame mis, ¿cuánto es que se van a llevar cabazo este que tiene dos días ahí? Óigame. Llego por tu madre. Déjame ver para aquí el cubita. Espérate que me toca aquí. Déjame poner a ver cuál tengo para mover el ocho, el siete para ocho. Déjalo un momentito. Bueno, mi hijita, yo lo que te quería decir a ti, que no te lo he podido decir antes, es que cuando tu mamá vino aquí, que estaba en cinta de dos gemelitos, aquí en este lugar le hicieron un sushi. Así que yo no sé, pero o tú o tu hermano son adoptados. Todos los novios han salido solo en esta novela. A nadie le importa. Van a matar a Don Abel, a nadie le importa. Está la cataclima matando a todo el mundo, a nadie le importa. El guión no se entiende. No entiendo el trama de la novela, están saliendo a la puerta acá atrás. Y yo no sé por qué me lloran a mí, ni que yo fuera a la novela a las mil luna noche. Esa de Telemetro. Diana, Carolina Montalbán. Tenía como cinco años que no te veía. Pensaba que esto te había dado plancha. Bueno, es que yo tampoco grababa mucho. ¿Qué te pasó? Fui a buscarte a tu casa. Te escribía WhatsApp. Te escribía MSN Messenger. Hasta te escribía en ICQ. ¿Tú? ¿Qué te pasó que te perdiste tanto tiempo? Ernesto Rafael, me estaba poniendo la vacuna para la fiebre amarilla. ¿Fiebre amarilla? Sí. Me voy para Brasil. Me voy a alejar de todos. Y voy a aprovechar para hacer audiciones para las mil y una noches. O para la tercera temporada de los brownies. Pero si las mil y una noches es en Turquía y no en Brasil. ¡Au! ¿En Turquía? Ah. Pero bueno, igual. Me tengo que alejar de todos los problemas. Y además, así le salvo la vida a mi padre. ¡Siete capítulos perdidos! ¡A ponerte una inyección! Tío, me tocaba ir al seguro porque no quería que me reconociera nadie. Además, ¿tú sabes cómo...? Ya, Diana, no digas más. No te puedes ir de Panamá. La vida de tu padre está en peligro. ¡Cataclisma lo quiere! Entonces, ¡Cataclisma lo quiere asesinar! Bueno, esto tú ya lo sabes porque yo me enteré. Fue por el video que tú grabaste que se le pasaste a él. Pero él nunca llegó a leer porque le cayó una línea encima. Al momento yo agarré el cedillo, lo vi y... No sé cómo está el drama, pero hay que salvarlo porque se está acabando la novela y que Ataclisma se vuelve cada vez más loca. Doctor... Beto, sígueme con la cámara. Doctor Fidel Cubanissi. Necesito saber cuándo fue la última vez que usted vio el paciente de Montalbán. Oye, este debe estar más muerto. ¿Qué? Oye, el tipo este menudo este que ya está... Yo creo que debe estar más muerto que el carajo. ¿De qué era que me estabas preguntando tú? De Montalbán. ¿Dónde es Montalbán? No, no es Montalbán. No, chicos, eso está muerto. Eso está a tres metros bajo tierra. Oye, que no es juguería. A eso le cambiaron el medicamento por unos esteroides que le jodieron el sistema. El inmundo ese, el inmunológico ese. Está matado, está matado. Doctor Fidel Cubanissi. Necesito que por favor me enseñe las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. Oye, tú estás cómico, hoy estás como tres patines. Esas cámaras son de mentirita, cariño. Porque esas cámaras grababan Betamac y las vino a poner aquí Omar Torrijos Guerreras. Imagínate tú, que eso ni sirve. Es la época de Torrijos. Oye, si tú sabes que ahora que están construyendo las ciudades hospitalarias esas, aquí no hay camarita de nada. Oye, si tú encuentras el papelito de esta, me avisa que yo tengo un amigo que tiene una funeraria. Mira, que le roncan las maracas, caballero. Porque esos te ponen un paquete con coreografía. Y te contratan unos animadores esos sabrosores a todo, nada. Con los modelitos, el pollo, la gallina, todo mundo. Pero para funerales que son buenos esos. ¡Ay, ay, ay! Luzo de la uña, cuidado. ¿Qué pasó? Concéntrate. ¿A dónde crees que se escondería ahí papá si quisiera que nadie la encontrara? ¡La mayor! Es la mayor, acepto, vamos. Ven, vamos, vamos, cariño. ¡Predo! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es que se llama esta niña? Susana. Susana, ¿cómo estás? Señora cataclisma. ¿Qué hace usted por aquí? ¿A qué debo a su maldita presencia? Pues nada, vine a hacerte una visita porque ya que se está acabando la novela, estoy acabando con los personajes que menos salen y menos me gustan. Pero señora cataclisma, ¿cómo va a decir eso si yo te quiero hacer como usted? Mira que yo me compré los guantes así para ser igualita a usted y yo me voy a tener el cabello así sangretoro para ser como usted también y me voy a comprar ese vestido en pepeganga y todo. Pepeganga, ¿cómo pepeganga? Falta de respeto chiquilla. Mire, para que veas que es verdad, hasta ya saqué la cita con el médico para sacarme el ojo para ser como usted. Ya, 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 no te quiero escuchar más. Y es más, ya no voy a hablar mucho porque estamos hablando demasiada paja y te vengo a asesinar. ¿Ah, sí? Pues ¿cómo le parece que a usted solamente le gusta hablar paja porque usted solamente sirve para hablar? Para eso es lo que sirve, para dar órdenes. Porque usted es de las perras que ladra y no muerde. ¡Pues aquí está la primera mordida! ¡Pues yo también soy perro! ¡Y muerdo! ¡Pues yo soy más perra que tú! ¡Porque yo ya me levanté a Robin! ¡Pues yo soy más perra porque él me sigue en Instagram! ¡Sí! ¡Pues ya yo chateo con el lenguaje! ¡Pues, pues yo tengo su número! ¡Y ahí es el límite! ¡Sí! ¡Pues ya! ¡Pásame la pistola! ¡Pásame la pistola! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pues ya está muy rápido! ¡Pues ya está! ¡Búscala, búscala, búscala! ¡Búscala, búscala! ¡La pistola! ¡Ahora sí te tengo como te quería, maldita! ¡Ahora sí di tus últimas palabras! ¡Porque vas a morir! ¡Ah, perdón! ¡Ah. ¡Ah! ¡Pero que hables te digo maldita! ¡ nawet! ¡Perra! Ah, sí. Ya mucha honra, ¿oíste? ¡Viva! ¿Por qué entras arriba? ¡Querido!